En la ciudad de Pereira, el departamento de Rizaralda, la unidad para las víctimas acompañó la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas de conflicto armado en esta zona del país. Esta actividad que se llevó a cabo en el Parque Olaya Herrera contó con la participación de la Gobernación de Rizaralda, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas y desde luego todos los integrantes de la Mesa Departamental de Víctimas de Rizaralda. Para nosotros es la conmemoración de la soledad con las víctimas y memoria. Para nosotros se sabe que ha sido el 9 de abril, pero gracias a Dios se hizo una articulación con la policía del departamento para hacerla con desaparición forzada también hoy. Para nosotros pues es un encuentro de emociones porque es dolor, son recuerdos y de todas maneras tenemos que seguir adelante. Somos personas resilientes, tenemos que trabajar unidos para unificar esfuerzos para la dignificación de las víctimas de nuestro departamento. Para la noticia del día informó Edwin Herrera Bartolo desde la territorial El Cafetejo.